¿Se imaginan vivir este problema a diario o peor aún que sea consecuencia de tu trabajo? Pues déjenme contarles que este es el trabajo de un operador en una planta manufacturera de vidrio en la ciudad de Guayaquil, el cual tiene como tarea mantenerse durante 7 horas de pie inspeccionando camada a camada que no exista ningún tipo de envase faltante o anomalía presente en su área de detección. Es muy sencillo incurrir en errores en este tipo de actividades y esto es lo que sucede en la actualidad. Lamentablemente, este tipo de errores pueden llegar a convertirse en un reclamo por parte del cliente y costarle a la empresa costos mayores a $8,000 por paleta mal entregada. Y es aquí donde este problema se convierte en responsabilidad de atención al cliente, quienes tienen el deber de anticiparse y plantear negociaciones que impidan que estos costos se eleven aún más. Es por ello que se planteó una solución que toma en consideración cada una de las perspectivas antes mencionadas y consiste en un sistema de inspección automatizado, el cual tiene como tarea detectar cada una de las camadas y evaluar si se encuentra completa o no. De esta forma, el operador puede proceder de mejor manera y mejorar la calidad de su trabajo. A su vez, presenta pantallas adicionales y tiene como estrella de este proyecto un sensor 3D reconfigurable, el cual detecta cada uno de los pixeles contenidos en los elementos presentes en el área de detección. El costo principal de este proyecto se basa en su tecnología, en su desarrollo y la adquisición de equipos como un controlador, una pantalla de interfaz gráfica, una cámara de visión artificial y la construcción e instalación de un tablero de control. Cada uno de estos puntos se traduce en grandes beneficios para la empresa, obteniendo un retorno de inversión de 1.5 años. Entre estos beneficios quisimos presentar los siguientes. Mejora la calidad, que es prioridad de la empresa, ya que detecta de forma temprana anomalías que pueden perjudicar y contaminar la producción. Mejora también la productividad, al poder reducir el tiempo de inspección en un 63%, pues utiliza un equipo que tiene un tiempo de respuesta de 100 milisegundos. Además, permite eliminar por completo el error humano. Finalmente, y el objetivo principal de este proyecto, nos permite anticiparnos a los reclamos y poder evitar costos adicionales futuros, así como mejorar la relación entre la empresa y su cliente. Como podemos darnos cuenta, esta solución brinda todas las herramientas a la empresa para poder cumplir las expectativas de una industria y un campo laboral cada vez más dinámico y exigente. Y es por eso que no nos quisimos quedar atrás y brindamos tres características que nos ponen por encima de otras soluciones. Así presentamos nuestra ventaja competitiva. Primero, no solo brindamos la inspección de un área específica, sino que permitimos realizar una retroalimentación en tiempo real, brindando información suficiente para que pueda analizarse las posibles causas del problema y ser atacado desde la raíz. Además, brindamos una interfaz intuitiva que mejora la relación entre el operador y las nuevas tecnologías incorporadas, además de un apoyo visual que le permite mejorar la calidad de su trabajo. Y finalmente, y una de las características que quisiera destacar, este proyecto no solo piensa en una solución a corto plazo o en la actualidad, sino que permite escalar y transformarse dependiendo de las oportunidades que se presenten. No le tiene miedo a la mejora continua, sino que la impulsa. Si existen cambios en la producción, cambios en nuestra cartera de clientes, no hay problema. Esta solución crece contigo y con tu empresa. Como podemos destacar, es evidente el nivel de adaptabilidad de este proyecto. Y es por eso que les quiero garantizar que sin importar los cambios que puedan haber, si ustedes deciden hoy apostar por él, no solo estarán comprando una solución, estarán adquiriendo una inversión inteligente que piensa en la relación de tu empresa con tu cliente y con tu activo más importante, tus trabajadores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.